Candela De timbal era un ratón Y alera va al campo un día Un gato tan bienvenida Elegante y placentero Buenas noches compañero Siempre vivo hacia el timbal Para el equipo de tocar Para descansar un poco Calió el ratón medio rojo También voy a descansar Y el gato en su buen bailar Bailaba un danzo indiano El ratón se sube al guano Y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar Busquen otro timbalero Ay Candela 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 me quemo a él Ay Candela 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 me quemo a él Ay Candela 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 me quemo a él Oye Faustino Rama y su compañero Necesito que me apaguen el fuego Ay Candela 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 me quemo a él Margarita llama pronto a los bomberos Para que vengan a apagar el fuego Ay Candela 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 me quemo a él Oye si está perdida Llama a los sietequeros Y así vendrán más pronto los bomberos Ay Candela Ay Candela 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 me quemo a él Ay Candela 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 Ay Candela, Candela, Candela me debo a él Ay Candela Gracias por ver el video.